Ante la proximidad de la tormenta tropical Franklin a las costas de Veracruz, el sistema de alerta temprana de ciclón tropical elevó la alerta a color naranja, considerado peligro alto, informó la Secretaría de Protección Civil Estatal. De acuerdo con su reporte, la alerta es para todo el estado, debido a que el meteoro se ubica a 200 kilómetros al oeste de la frontera Tabasco y a 390 kilómetros al este noroeste de Veracruz, Veracruz. Cuando se emite la alerta naranja se realiza la instalación de los consejos estatales y municipales de protección civil, puesta en operación de los refugios temporales e inicio de funcionamiento de los mismos y evacuación de las zonas de riesgo. Asimismo se lleva a cabo el despliegue táctico del personal y recursos materiales de las instancias participantes de los ámbitos federal, estatal y municipal, mientras que la alerta naranja de ciclón alejándose se activó para Campeche y Yucatán. ¡Notimex!